Ahem, aquí vamos con este juego A probarlo Clasificación Vale Eso de clasificación no Normal Bankish Gracias Gracias Sam, ¿cómo es la imagen en tu monitor? Se ve bien, pero las vistas no son una maravilla. Muy bien, empecemos con las pruebas de funcionalidad. Empezaremos calibrando los sistemas de mira electro-ópticos. Sam, voy a mostrar un objetivo virtual. Intenta seguirlo visualmente. Si ves los objetos aquí atrás, dime que irregularé los sensores del nervio óptico. Esto apurre a las orejas. ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo? Es importante que tengamos valores de referencia. Que te hayas leído un manual no quiere decir que sepas lo que estás haciendo. No es cierto, pero ya sabes que sé lo que hago. ¿Qué pruebas tenemos programadas para hoy? Venga, Sam, que los bares los cierran tarde. Tenemos un montón de pruebas que hacer. Te pasamos el control completo. Danos algunos parámetros de movimientos de rotación básicos. Vamos a tomar parámetros sobre la limitación de propulsión. Actívala cuando quieras. ¿Ya? Sistema de disparo, comencemos con la prueba. Afirmativo, activando objetivo virtual. Vamos a regular la designación de objetivo. Vamos a regular la designación de objetivo. Teいうこと de suportal. No quiero ver. No, 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 no. Amortiguadores de retroceso activos y funcionando. ¿No puedes suavizar más el amortiguador? Sam, tu arma no es de las normalidades, lo sabes. No sé, voy a cambiar el blade de modo. Probemos a disparar a otra cosa. Trabajamos para expandir el número de configuraciones almacenadas en memoria. No puedes escanear lo que quieras y hacer que funcione. Ya que estamos, prueba a activar el escaneo. No puedes escanear lo que quieras. Esto detecta hasta los arrañazos de la superficie. El blade solo puede replicar lo que ya existe. Las imperfecciones también. Ahora comprobemos los lancerranadas. Las imperfecciones de la superficie. Necesitamos datos sobre la resistencia de los actuadores Voy a situar unas barreras para probar la fuerza de impacto Nuestros amigos del Pentágono nos prestaron un dispositivo completamente revolucionario Una coraza electromagnética Dale todos los puñetazos que quieras Confirmando la reacción electromagnética Sam, espera a que el motor que genera la fuerza de reacción se enfríe O sea que tengo que esperar para voltear Adelante, dale otro golpe El 1, 2, nunca falla Parece que sigues en forma ¡Guayá! Sam, usamos las medidas del sistema nervioso simpático de tu cerebro para sintonizar los episodios gráficos del ARS y así optimizar tus reacciones en combate Pero sigo odiando, ir por ahí con electrodos pegados al cuerpo todo el día Es el precio pagar, ya que contarás con una elevada cinta sináptica en situaciones críticas de combate o vuelo ¿Queréis dejar de discutir ya? Parecéis críos Venga, probemos la funcionalidad del ARS Sam, dime cuando estés preparado Preparado No, no, no. Acaba de implementar el sistema de activación manual que teniste. El sistema se bloqueará automáticamente sin efecto de desequilibrio hormonal derivado del uso prolongado que pusiese en peligro tu vida. El sistema se bloqueará automáticamente sin efecto de desequilibrio hormonal. El sistema se bloqueará automáticamente sin efecto de desequilibrio hormonal. Muy bien, creo que por hoy es suficiente. Buen trabajo, Sam. Todo este ejercicio me ha abierto el apetito. Elena, comemos algo. Payoneer. Digo, Pratino Games. 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 Pratino Games. y son microondas impresif ya que la orden de la estrella de Rusia os invita a la inauguración del nuevo estado ruso mi orden es la única autoridad competente en Rusia en estos momentos dentro de 10 horas os ofreceremos una nueva demostración de nuestro poder solo hay una manera de evitar la destrucción absoluta de Nueva York vuestra rendición incondicional ciudadanos de América en el día de hoy la tragedia ha asolado nuestra nación San Francisco no volverá a ser lo mismo a las víctimas que se había cobrado este conflicto se unen hoy los hombres, mujeres y niños que han sido salvajemente asesinados su pérdida será lamentada por cada ciudadano americano a aquellos que han cometido tan despreciable acto contestamos con firmeza no negociaremos con quien quiere destruirnos nuestra fuerza no tiene para nada nuestra fuerza es de hacer saldremos victoriosos que Dios os bendiga que Dios bendiga a los estados que Dios bendiga a los estados muchachos tenemos 8 horas para evitar que le quita en Nueva York la sangre de San Francisco no podemos dejar que eso locura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! supongo que ya te habrás dado cuenta no parece que le crees demasiado bien los de ZARPA recibimos las órdenes del presidente que plano a matar nazis el gobierno americano ha sido traicionado por uno de sus miembros vosotros dos sois los únicos a los que puedo confiar esta información el ejército ruso planea utilizar el dispositivo de energía de microondas para atacar a los estados unidos yo diseñé ese dispositivo no puedo permitir que lo usen para tal despropósito no sé si se puede mostrar eso de gente fumando ¿no? con la restricción que han puesto ahora ¿es este el jugo en el que estabais trabajando? ningún rasguño has estado probándolo antes de venir ¿verdad? nuestros simuladores son bastante completos no se privaron de nada con ustedes en ZARPA nos vendría bien como sujeto de pruebas ¿pero qué coño hacen? ¡se han prohibido fumar en la nave! es asqueroso el humo del tabaco es asqueroso ¡bichos! ¡bichos! ¡bichos por todas partes! ¡bichos por todas partes! ¡Gracias! 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 ¿Que cofones está pasando a qué? Suba, señor. ¡Uh! Venga cagados, ahí te vais a vivir siempre. Venga cagados, ahí te voy. 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 Venga cagados. 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 Gracias.